Nosotros entendemos perfectamente sobre su trabajo, su actividad, su capacidad de gestión. Por ahí nosotros, le decía el otro día a los ministros, y no sé si le mando un mensaje al gobernador, que en el foro tenemos nosotros una frase, y que se lo explicamos a él, que es más importante usar las grandes obras que inaugurarlas. Y él lo piensa así, y por eso esta plaza la terminamos hace un año atrás, y recién inaugurarla porque lo más importante no es la foto de hoy, lo más importante es el uso que dan los vecinos a cada obra que hace este gobierno de la provincia. Y en eso quiero destacar y agradecer públicamente, lo he dicho muchísimas veces, pero no se lo he dicho adelante al gobernador, que nosotros estamos felices de las cantidades de obras que hicimos nosotros en su primer mandato, gobernador. Y eso habla a las claras de un gobierno, no solamente que gestió una obra, sino con un sentido muy importante para nosotros, y lo venimos diciendo todos los intendentes, y desde el foro del intendente también. Nunca hemos tenido una mirada tan federal en la historia de Salta. Y en eso también queremos agradecerle, señor gobernador, que en cada rincón de la provincia, en cada municipio, se han hecho obras, y han beneficiado a todos los vecinos. Y la verdad que poder inaugurar obras en momentos difíciles nos emociona, nos alegra, nos enorgullece, sobre todo cuando son obras que se hacen en el interior de la provincia. Y es lo que hicimos y cumplimos el sueño de Upateco, que hoy día le da la posibilidad, no solo a los jóvenes, sino a todos aquellos que quieren estudiar, de que puedan inscribirse y de que puedan hacerlo en cada punto de nuestra querida provincia. Carreras cortas, carreras con salidas laborales, que es fundamental e importante que la tengan. Así que hoy día tenemos más de 600 inscriptos en ANTA y vamos a seguir inscribiendo y le vamos a seguir dando la posibilidad, porque tenemos una geografía tan grande que podemos brindar distintas materias, distintos cursos, distintos oficios que tienen que ver con el lugar donde viven. Ustedes no se dan a una idea con las fuerzas y las ganas que salgo después de ese abrazo sincero, desinteresado y de corazón de cada uno de los niños cuando voy a una escuela, cuando los visito, cuando los saludo. Eso me da fuerzas, eso me alimenta el alma y eso me obliga a redoblar los esfuerzos para seguir trabajando por esas generaciones que vienen. Gracias a todos y cada uno de los que aquí están presentes y gracias a Dios por permitirme poder seguir estando al lado de los salteños, peleando por cada uno de sus derechos y poniendo siempre, siempre, siempre los intereses de todos y cada uno de ustedes por encima de cualquier interés personal, político o partidario. Dios bendiga a Salta, viva Salta y los salteños y a seguir peleando por ellos. Gracias. 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 Gracias.